Tu palabra dice Tu palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el ambiente y necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa no has fallado Yo no temeré Tu promesa es que Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Vamos a danzar hermano Palabra dice Que tu hoy es el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre todo en enfermedad Tu has ganado Amén Y mi vida está en tu mano Palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y redimes del pecado Y en la cruz fue por salvarnos Y en las nubes seremos arrebatados Y en las nubes seremos Y en las nubes seremos Y en las nubes seremos arrebatados Yo no temeré Y en las nubes seremos arrebatados Y aquí no te Lot-alje de la luz Y en las nubes seremos Al entrevitos son las nubes seremos arrebatados Y en las nubes seremos arrebatados Y en las nubes seremos arrebatadas cuidentes santos Aunque anda en el valle de sombra Danzo, 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 danzo No se apaga, no se apaga en este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Danzo, 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 danzo No se apaga, no se apaga en este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Danzo, 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 danzo En ti yo confío, declaralo Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo también es tu amor Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo también hoy estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Yeah, 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 yeah Danzando en cada temporada Ay, voy danzando, voy danzando Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Hácelo al Señor Amén, familia Nuestro Señor Resucitó El mundo busqué Declaro así Y no pudo llenarme Y ningún tesoro que pueda ganar Me saciará Hay buenas nuevas Más llegaste tú, Jesús Y me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá Aquí en tu amor Vamos, amistad, decláralo Pues no hay nada Nada mejor No hay nada Vamos, decláralo Nada mejor No hay nada Nada mejor Ven, familia Ven, familia Acércate a Dios Yo vengo a ti Sin miedo Sin ser más Y cada fracaso Has visto Señor Y aún tu amigo soy Porque el Dios de los monjes Es el Dios de los valles Y no hay lugar Que me pueda alejar De tu gracia y amor Oh, oh, oh Pues no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Ven, Dios De cara a la amistad No hay nada Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios ¿Puedes declarar esto? Cambias lamento Cambias lamento En danza Desde mis astra y vida Cambias culpa Por toda Puede declarar o calma Cambias lamento De cenizas Tras en vida Cambias culpa Por toda Sé que Solo Tú lo harás De las minas De las minas Sin un mar Nacen nuevos carines Resucitan Los huesos Sé que sólo Tú lo harás Sé que sólo Tú lo harás Vamos, canta la amistad Pues no hay Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Vamos a declararlo de nuevo No hay nada No hay nada Nada mejor 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 De las minas De las minas Sin un mar Nacen nuevos carines Resucitan los huesos Sé que solo Sé que sólo Tú lo harás Sé que sólo Tú lo harás Sigue adorando, sigue abriendo tu boca, lavando Entramos en el Espíritu ahora Entra en el Espíritu y empieza a alabarlo ahí Sigue, 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 sigue Sigue, sigue subiendo, sigue subiendo Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando A la palabra de Dios De las ruinas Sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando En un mundo nuevo Me uniré Me uniré Con los santianos Adorar Santo El siglo ya Santo Que esta creación te canta Santo Esperaré sin marchas Con vencido en las casas Santo Vestido en gloria Santo La creación te canta Santo Esperaré sin marchas Con vencido en las casas No hay como tú, Jesús 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 Nadie contra ti, nadie contra tu poder, es tu amor. No vamos a dudar, primero y último, nadie contra ti, al fallo, nena, nadie contra ti, santo, santo. Ni tu principado, ni las potestades, ni armas portadas, ¿quién podrá?, ¿quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno ha sentido, ¿quién podrá?, ¿quién podrá? Santo, Dios vive en gloria, santo, que la creación te canta, santo, que es velar en mi mano, convertido en la sangre, No ha pecado y no multiplicado, ¿quién podrá?, ¿quién podrá?, ¿quién podrá?, ¿quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno ha sentido, ¿quién podrá?, ¿quién podrá pasara? Padre como el león de Judá Se levanta en este lugar Se levanta Él es digno Él es digno de desatar a los seres Que podrá encontrar tu fe Que podrá encontrar tu reino Vamos, declaralo Él es digno Él es digno de desatar a los seres Que podrá encontrar tu reino Qu podrá encontrar tu reino Vamos, declaralo Él es digno Él es digno de desatar a los seres Que podrá encontrar tu reino Que podrá encontrar tu reino Él es digno ¿Quién podrá encontrar tu reino? ¿Quién podrá encontrar tu reino? Sin valor, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá, quién podrá? Y no ha prevalecido, ha caído el enemigo El infierno ha vencido, ¿Quién podrá, quién podrá? El infierno debe desatar los sellos ¿Quién podrá encontrar tu reino? ¿Quién podrá encontrar tu reino? El infierno debe desatar los sellos ¿Quién podrá encontrar tu reino? ¿Quién podrá encontrar tu reino? El mismo principado, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá, quién podrá? Y no ha prevalecido, ha caído el enemigo El infierno ha vencido ¿Quién podrá, quién podrá? Declaramos Los cielos están abiertos Y la gloria del Dios poderoso está bajando Con sus ejércitos y los demonios Están huyendo de la ciudad Están huyendo de México Están cayendo fortalezas Están cayendo aquellos guaridas Donde se esconden los malos Donde aquellos que traman Y que están buscando destruir vidas Están llegando los ejércitos del Dios vivo Están desbaratando el consejo del diablo Están trastornando las maquinaciones del enemigo En el nombre de Jesús Declaramos que son más los que están con nosotros Que los que vienen en contra En el nombre de Jesús Ningún principado, ninguna potestad Ningún arma forjada Ha caído el enemigo Ha caído el enemigo Ha caído el enemigo Ha caído el enemigo Oh ha caído el enemigo Ha caído bajo los pies de Cristo Ha caído bajo los pies de Cristo En el nombre de Jesús No prevalecerá Ha caído Ya cayó En el nombre de Jesús Ha vencido el Rey de Gloria ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ni lo principado Ni las potestades Ni armas cortadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Si no ha prevalecido Ha caído el enemigo ¿Quién lo ha metido? ¿Quién podrá? Ni lo principado Ni las potestades Ni armas cortadas ¿Quién podrá? Vamos amistad, declaralo Sobre tu casa, declara Sobre tu ciudad Declara sobre tu familia Declara sobre tus hijos Sobre tus nietos ¿Quién podrá? Comienza a alabar a Dios En estas nuevas lenguas del Espíritu Cantando en el Espíritu Cantando en el Espíritu Cantando en el Espíritu En el nombre de Jesús llenamos la atmósfera de alabanza Cantando en el Espíritu Sube, sube, sube más Levántate más Avanza más, avanza más Ni un paso atrás, avanza de adelante No somos de los que retroceden Sino de los que perseveran, de los que siguen, de los que avanzan En el nombre de Jesús Sigue, sigue, sigue subiendo, sigue avanzando Sigue adorando, sigue exaltando Sigue conquistando la montaña Sigue derribando fortalezas como lo hizo Jonatán Con su paje de armas Subió, subió, subió En su debilidad Subió, subió, subió Y mientras subía se trastornaba la cima De aquel monte estaba infestado de filisteos Estaba infestado de adversarios Y en la medida que subía, subía Jonatán con su paje de armas Se trastornaban los enemigos Se golpeaban con sus propias armas Así estamos Sube, 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 sube Sigue subiendo En adoración, sigue subiendo Estamos derribando fortalezas que están oprimiendo a México Estamos subiendo, derribando fortalezas de injusticia De narcotráfico, de colusiones Donde está mezclado Señor, donde está revuelto Donde está mentira La mentira en el nombre de Cristo Están cayendo Están cayendo fortalezas Están cayendo Sube, sube, sube Más arriba, subiendo Y se está trastornando La cima donde están los filisteos Se está trastornando La cima donde están los corruptos Los mentirosos Los que cada día, cada mañana Atormentan a la gente Y dividen la nación En el nombre de Jesús Cain, cain estas fortalezas de impiedad Cain estas mentiras Cain, cain estos arrogantes Cain a los pies de Cristo En el nombre de Jesús Declaramos que estamos conquistando la cima Conquistando nuestra debilidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Deja que se golpeen entre ellos Deja que se trastornen entre ellos En el nombre de Jesús La victoria nos la ha dado el Señor La victoria es del pueblo de Dios La victoria es de Cristo A Cristo sea la gloria Dale gloria Dale gloria, dale gloria, dale gloria Dale gloria, dale gloria Dale gloria, dale gloria Dale gloria, dale gloria Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan En tu eres santo La tierra canta Que el cielo adora El cielo adora Y todos gritan Deja que se trastornen entre ellos Deja que se trastornen entre ellos La victoria es del pueblo de Dios 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 Amén. 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 Señor está poniendo descansar en su presencia ahorita, descansar. Jesús apartaba un tiempo para sus discípulos y los llevaba a descansar. Amén. 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 manera que se derrama, ni siquiera la capacidad de tu corazón puede retener la abundancia de su amor, la abundancia que se derrama y va corriendo por la mesa y cae por el suelo y arrasa y sale a la calle, inunda la ciudad, la abundancia de su amor, la abundancia de su presencia y el está aderezando tu mesa, está adornando tu vida delante de tus enemigos, de tus acusadores, el está aderezando tu mesa delante de tus escarnecedores, de los que dicen que no tienes solución, que no tienes remedio, que tú quien eres, que tú no vales, que Dios no existe y está atacando y atacando pero mientras ataca Dios sigue aderezando tu mesa delante de tus escarnecedores y te puedes reír en la casa de tus adversarios y se van con la mano vacía, se van con las manos vacías, aquellos acusadores, aquellos que querían impedir la bendición de Dios en tu vida, se van con las manos vacías, Dios está coronándote de favores, recibelos porque Él es el buen pastor y Él ha dicho ciertamente yo tengo un lugar para ti, volveré por ti, te llevaré conmigo para que donde yo esté, tú también estés porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas, muchas mansiones para aquellos que me aman en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, este es el Dios en el que hemos creído, su nombre es Jesucristo, su nombre es el Dios de los ejércitos, este es el Dios en el que hemos creído, Aleluya.